¿Cómo afronta el cierre de año Cambiemos y Tuzengón? Bien, por suerte muy bien, la otra vez tuvimos una reunión, nos juntamos todos, estuvimos hablando, todos los concejales, todos los referentes, así que estamos terminando un año unidos y pensando en lo que es un futuro en el 2017 para estar luchando y afrontar lo que viene en las próximas elecciones. Estuvieron recorriendo puerta por puerta junto con algunos dirigentes nacionales. Sí, estuvimos haciendo el tembreo y ahora viene próximamente otro en estos días, así que visitando a los vecinos, escuchando las necesidades que necesitamos acá en Ituzaingó, valga la redundancia y estando cerca y trabajando ahora todos juntos y en bloque para afrontar todos los desafíos que tenemos para el próximo año. ¿Cuáles serían los próximos desafíos? Los próximos desafíos, seguir trabajando principalmente en incrementar los presupuestos para educación, estamos presentando proyectos en ese tenor, estamos trabajando fuertemente también y junto a Provincia en Discapacidad, un tema que estaba un poquito abandonado acá en Ituzaingó, y gracias al apoyo de la gobernadora, hoy en día podemos dar otras respuestas a las necesidades de las personas con discapacidad acá en Ituzaingó, seguir trabajando con los chicos en el tema de bullying y grooming, también estamos presentando proyectos en tenor de campaña con el dengue, que ahora viene la época donde tenemos que concientizar fuertemente en esta problemática y seguir trabajando como siempre en violencia de género y en seguridad, que es una comisión de la que yo pertenezco, en donde estamos haciendo un cierre de año con unos proyectos que pensamos presentar al Ejecutivo para poder reforzar un tema que preocupa tanto al vecino de Ituzaingó. Días atrás estuvo la gobernadora aquí en Ituzaingó, en la Torcaza, fue recibida por el Intendente Descalzo, ¿cómo ve la relación entre el Ejecutivo local y Provincial? Creo que se ha normalizado después de lo que tuvimos durante este año, donde tuvimos algunos sucesos, la verdad que la gobernadora ha manifestado que estaban trabajando en conjunto con todos los intendentes, que lo está demostrando, creo que está repartiendo, por así decirlo, el dinero hacia todos los municipios, aunque sean gobierno o no gobierno, no diferenciando en eso y participando y estando con cada uno, viviendo la situación que está viviendo cada municipalidad. Especialmente Ituzaingó, que ahora estamos viendo obras que realmente se están haciendo, vos los podés ver, tanto el reclamo de los vecinos, con asfalto, con luminaria, que son aportes de la provincia que se tenían que haber hecho y que se están haciendo en algunos sectores de Ituzaingó. Y del lado del Legislativo, tratando de cerrar números, averiguar, para terminar esta última sesión del año. Y ahora viene el presupuesto, tema importante para Ituzaingó, un presupuesto en donde se analiza dónde va a aportar, dónde va a poner su dinero el Ejecutivo, dónde va a poner su mirada política y realmente estamos en una etapa en que lo estamos viendo, lo estamos analizando, nos tomamos nuestro recaudo, hoy venimos a hablar con la gente del Ejecutivo, a ver qué visión tienen ellos del presupuesto, cómo lo armaron, a dónde están los gastos realmente que ellos consideren y a dónde están apuntando. De ese punto de vista, nosotros venimos a dialogar con ellos y también a plantear nuestras ideas sobre el presupuesto para poder llegar, si podemos entrar a una concordancia, en llegar a tenernos de acuerdo en el presupuesto que ellos presentan. ¡Gracias!